Se me había olvidado contarles que tenemos un sorteo en este video, se lo voy a dejar todo escrito allí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más, vamos a arreglar la luz, sí. Better and better. Ok, ahora sí. El día de hoy, como vieron en el título, les traigo un video de Amazon Finds, o cosas que he encontrado en Amazon que siento que vale la pena compartir con ustedes. La mayoría de cosas, las tengo aquí frente a mí, son para el cuerpo. Así que esto va a ser una edición de Amazon Finds para el cuerpo. Está súper, súper cool. Yo pido, pruebo, dejo de probar. Y aquí, como que en este tipo de video, saco más o menos las cosas que más, más me han gustado. Y nada, señores, esa es la introducción. Vamos a empezar con el video. Yes! Entonces, lo primero es esto. Miren por dónde lo tengo ya. Está por aquí. Lo que no está por mitad, está acabado en este video. Porque son cosas que realmente yo uso, realmente recomiendo y realmente me encantan. Y bueno, esto es lo primero, señores. Y es una crema. Pero déjenme contarles que esto es una crema que te pones cuando estás mojado. Por ejemplo, cuando me baño, me pongo la crema así mojada y luego me paso la toalla. Me gustan este tipo de productos que simplifican la vida y hacen que tu tiempo, o sea, hacen rendir tu tiempo. Yo soy madre, soy esposa, trabajo desde casa. Y increíble, pero yo nunca tengo tiempo. Entonces, mayormente de noche, cuando Wisi ya llega a la casa, que cenamos, me entro al baño y para salir más rápido y pasar más tiempo con él, utilizo esto. Deja la piel súper hidratada, huele súper, súper rico, huele muy bueno. Y me encanta lo fácil que es. Te lo pones mojado, te secas con la toalla y ya. Tú tienes tu crema puesta, no tienes que ponerte absolutamente más nada. Otra cosa que me gustó es el precio. Súper bueno y también tienen de diferentes olores. Este de aquí es pineapple papaya y me gusta bastante como huele. Para seguir en la misma línea, les muestro esto. Tengo que pedirlo ya, 9-11. Y déjenme contarles algo súper divertido con esto, que era un scrub. Era del tiempo pasado y se acabó. Wisi no es una persona como que, Wisi no jode con nada. Yo le compro jabones, porque aquí siempre usamos como jabones líquidos para bañarnos. Y yo se los compro, diferente a lo mío, como con olores más de hombre. Nunca los uso, yo termino usándolo. Y sucede que con esto, yo lo compro para mí, obvio, porque como él nunca usa nada. Un día no acostaba y le digo, tú sí hueles rico, ¿qué tú te pusiste? Señores, él me acabó esto y yo ni me había dado cuenta. Porque, ok, tu tía hace un scrub una vez a la semana, máximo dos. Y él se bañaba todos los días con esto. Hasta que yo lo descubrí y le entraba la mano, lo sacaba. O sea, no, él lo gastó. Pero, tengo que admitirlo, es que esta es la cosa más buena del planeta. O sea, esto huele a gloria. Ah, no se embalde todos los buenos reviews que tiene. Y como hablan la gente de este producto de aquí. Ahora mismo que termine el video, lo voy a pedir nuevamente. Y lo voy a pedir en este mismo olor. Este se llama Tropical Mango. Y señores, de verdad, lo mejor que he probado como scrub. Y miren, que yo he probado muchos scrub. Pero este, el olor es increíble. Y para seguir con el baño, les voy a mostrar este jabón. Que es un jabón de ducha. La razón que pedí este, es de la marca Shee Moisturize. Que estos realmente son como bien famosos los champú y las cosas. Pero mayormente para pelos rizos. No tiene parabeno, no tiene parafina, no tiene glicol, no tiene aceites minerales. O sea, todo esto que está aquí está libre. Y en el mercado es uno de los jabones que menos componente dañino tiene. Digo así porque casi todo siempre tiene que ser un ingrediente que hace daño. O que no es tan bueno. Pero los ingredientes de este, en su mayoría son ingredientes limpios y buenos para el cuerpo. Y la verdad me gustó mucho. El olor era bueno. Era porque se acabó. Pero no era así que es el mejor olor del mundo. O sea, por ejemplo, como esto. A mí me encantan como las cosas que huelen mucho. Y que yo salgo del baño con un olor así como se nota que me bañé. Huele muy rico, pero no era un olor tan fuerte. Y señores, por otro lado, el cabello. Déjenme decirles, o ustedes la mayoría lo saben, si me siguen por Instagram. Pero ustedes saben que yo me doy color aquí en mi casa. Me pinto el pelo de negro. Y la verdad, esto ha sido tan sucio. Pero en verdad yo no sé cómo limpiar esto. Esto ha sido un game changing. Señor, esto es lo mejor del mundo. Yo ligo mi tinte. O sea, uno de los ingredientes. Lo muevo y luego ya con esto me lo aplico. Esto vendría siendo como tipo un cepillito. Pero tiene hoyitos. Y por ahí van saliendo. Y es como si me fuera peinando. Y ahí mismo me voy aplicando el tinte. Esto me encanta. Me voy a pedir otro por decencia realmente. No porque esté dañado. Porque esto está bien sucio. Y no sé. No me quiero ensuciar la mano lavando esto. El punto es que es súper económico. Y de verdad, recomendadísimo. Me encanta. Me encanta. El otro día no lo encontraba. Y yo estaba aguerrabe. Porque ya había comprado el tinte. Y me lo quería dar ese día. Que mi pelo estaba feo. Y no lo encontraba. Pero después lo encontré. Y la verdad, se los hiper mega recomiendo. Todo. Escuchen a Valentina. Todo lo que les estoy contando aquí. Se los súper hiper mega recomiendo. Son cosas que he probado. Y que me encantan. Y por otro lado. Esto que es para la cara. Esto me encanta. Estos son unos pads. Que son así de esta manera. Te los pones en los dedos. Y tienen como que textura. Pero no es una textura ni rugosa ni nada. Ahí la pueden ver. Y te exfolias la piel con esto. Es súper bueno. No maltrata para nada. Te lo pasas al paso. Y como que te va limpiando también de las impurezas de la cara. A mí me encanta. Son desechables. Esto la verdad me dura bastante. Porque yo no lo utilizo todos los días. Pero me encanta mucho. Esta es la marca Neo Gem. Y por cierto. Esto también está disponible en YesStyle. Se me había olvidado contarles. Que tenemos un sorteo en este video. Se lo voy a dejar todo escrito allí debajo. Y al final del video. Más o menos les explico. De qué trata. Y ya señores. Casi para terminar. Déjenme decirles que. Últimamente estoy súper enamorada de este producto de aquí. Esto se lo conté por Instagram. Pero bueno. Quiero agregarlo en este video. Para dejar el link también. Pero resulta. Que yo había probado otras cremas de rasurar. Una de las últimas que probé. Que me encantó. Es la de la marca Billy. Pero resulta que cuesta como 10 dólares. El potecito. Y es como. O sea. Es como así. Y este. Es de la marca EOS. Lo compré en Amazon. Obviamente es un Amazon Finds. Y me costó 3 dólares. Mucho más grande. Me gusta bastante. Miren. Va por aquí. Lo puedo ver cuando le dan la luz. Va por aquí. Y les cuento que me encanta. Porque te puedes rasurar con esto en mojado. Y también funciona en seco. No te irrita. Y te deja la piel hidratada por 24 horas. No. No sé si eso de la hidratación. Si sea cierto. Pero sí. Me encanta. Y ya. Por último. Oh my goodness. Señores. Esto nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida a mí y a Valentina. Principalmente a ella. Resulta que Valentina tiene un pelo súper complicado. Es como si fuera rizo. Pero reseco. Pero se le enreda. Es un show. O sea. No. Es demasiado difícil. Y este cepillo de aquí me ha encantado muchísimo. Yo puse en Instagram. Que estaba desenredando a Valentina. Y lo difícil que era. Recibí tanto, tanto, tanto mensaje. Cada vez cuando yo pongo algo en Instagram. Y yo veo que tanta gente me lo recomienda. Me recomienda algo específico. Yo digo. Lo tengo que probar. Porque esto debe de ser lo mejor del mundo. Yo inocente. Dije. ¿Qué es eso? El wet brush. Yo nunca lo había escuchado. Señores. Este es el mejor cepillo del planeta. O sea. No te toman nada de desenredarte. Te desenreda súper, súper fácil. Incluso cabello. Como el de Valentina. Que es un cabello complicado. El mío ya es un cabello un poquito más fácil. Yo tengo pelo fino. Y tengo muy poco cabello. Entonces es fácil. Pero Valentina. Súper difícil. Y se los hiper mega recomiendo. Se pueden desenredar así. Con el pelo seco. Con el pelo mojado. Y a mí me encanta. La verdad. Yo me pedí otro. Este es el de Valentina. Yo me pedí uno nuevo. Porque. Porque siempre estaba como en el baño de ella. O en el mío. Necesitamos uno en cada uno. Y esto es lo último señores. De verdad. Se los recomiendo. Me encanta. Y nada señores. Espero que este video les haya gustado. Comentenme allí debajo. Que otras cosas de Amazon. Ustedes han probado. Que sienten que yo debo de probar. Así para el cuerpo. De beauty. Lo que ustedes quieran. También comentenme allí abajo. Si quieren ver otros Amazon Finds. Tal vez para la cocina. Para la casa. De ropa. De lo que ustedes quieran. O sea. Comenten allí debajo. Y nada señores. Que nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Regalarme un like. Seguirme por Instagram. Y recuerden que los quiero mucho. Bye. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.